Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86 Junk Heap y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Junk Heap en su modo robot precisamente con su hacha de cuatro, con su hacha cuádruple y con su cañón de mano y acá podemos verlo en su modo alterno, una motocicleta Cybertroniana y bueno, esas eran todas, esas eran las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao